Si bien Carpano es una empresa que tiene 230 años y fue la creadora del Bermud, una de las etiquetas que siempre conocimos los argentinos fue Puntemez. Puntemez no es nada más que un carpano un punto y medio más amargo. La historia cuenta que la gente pedía sus propios carpanos con una porción más amarga, con biter. Tan popular se hizo el carpano un toque y medio más amargo que la marca ya por fines de 1800 decidió envasarla y transformar lo que era un Bermud en un cóctel prácticamente ya envasado. Una de las formas de apreciar de la mejor manera un Puntemez es tan sencillo como en un vaso con mucho hielo. Una parte de Puntemez una parte de agua tónica quitamos apenas dos rodajas de naranja y una punta de menta fresca. Actualmente tenemos menta en muchos jardines así que si no tienen en su casa se pueden sacar de alguna casa a un amigo. Puntemez y tónica. Vamos a poner la espalda en otra parte. Pues es gente, yo estaba trabajando en la mente como creaciónos que saliera de naranjaали Gracias por ver el video